La mejora en la movilidad y en el transporte en Bogotá justamente pasa por la implementación de un sistema integrado de transporte público, es decir, no solamente el metro, el tambría, el transporte de buses y busetas, sino también pasa por la cantidad de automóviles, de carros particulares, por una cultura ciudadana y pura institucionalidad. Ese conjunto de elementos de seguro va a facilitar la movilidad y el transporte en Bogotá. Sin embargo, vemos que aquí en esta ciudad fallan algunas directrices en ese sentido. La cantidad de automóviles que está entrando en los últimos cinco años dificulta por infraestructura el tránsito. Igualmente, la ausencia de valores, comportamientos y cultura ciudadana lo dificulta también. Esos dos últimos elementos hacen que la movilidad y el transporte en el mediano plazo se vea no tan limpio o con nubarrones en el horizonte. El encuentro que se está haciendo en la Universidad Nacional de Movilidad nos da justamente luces con los expertos que se han invitado. Se plantea que cuál es el mejor sistema de transporte. Y como se ha dicho de manera reiterada por parte de los académicos, no hay una fórmula mágica única. Siempre la solución es un conjunto integral de medidas que actúen de manera coordinada y no como ruedas sueltas. Se pregunta que, primero conceptualmente, cuál sería lo mejor y en qué está trabajando Bogotá. Y Bogotá tiene varios años estudiando el tema y empieza desde la estructuración de la administración pública por sectores, el sector movilidad para que la planeación sea más fácil y todos los proyectos estratégicos que estamos adelantando desde la Secretaría de Movilidad. Sistema integrado de transporte, metro, metro cable, red de autopistas urbanas, sistema inteligente de tráfico, cultura ciudadana, etc. Aprovechando la invitación que hiciera la Universidad Nacional al conversatorio sobre movilidad y medios alternativos para la ciudad, asistimos en compañía de otros miembros de la administración y de la academia a una discusión frente a la problemática que está evidenciando la ciudad en estos momentos. Efectivamente estamos asistiendo a un momento de ruptura frente a un sistema de transporte anacrónico como es el SITP y simultáneamente a un proceso que busca mover a la ciudad de una forma más eficiente, más armónica y obviamente en un marco de sostenibilidad. Entendemos la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, social y económico y obviamente teniendo claro que el sistema de transporte es un elemento más de la estructura urbana y como tal contribuye a estructurar y dar forma a la ciudad y en esencia posibilita el acceso a los bienes y servicios y obviamente a la oferta que la ciudad tiene no solamente para quienes viven acá sino para quienes también la visitan. El espacio obviamente propisa una discusión interesante frente a lo que la ciudad ha venido haciendo con los planes maestros, abre también una discusión frente a elementos de coyuntura como intervenciones sobre la carrera séptima, sobre el tema de metros, sobre el tema de Transmilenio y la forma como ha venido operando, temas sobre tarifa y en el sustrato está todo el tema de inclusión social y la forma como los ciudadanos hoy en día acceden al transporte entendiendo que en esencia debe haber un, existe un principio de equidad en el acceso a estos servicios urbanos y un proceso de inclusión que va de la mano de ofrecer servicio eficiente y de calidad en todas las zonas de la ciudad. Este esfuerzo obviamente implica una concurrencia de recursos que se proveen desde la administración pero que también tienen un acompañamiento del sector privado y que tienen la veeduría y el acompañamiento en su concreción y en su formulación de la sociedad civil. Efectivamente la ciudad está enmarcada en un proyecto importante de construcción de infraestructura finalizando las troncales de fase 3 y deja abierta para la siguiente administración una serie de proyectos e iniciativas relacionadas con autopistas urbanas con la implementación y concreción del sistema integrado de transporte público que tiene a partir de este momento 18 meses para su puesta en operación y que cambia sustancialmente la forma como los ciudadanos se mueven. Y adicional digamos a este reto está la necesidad de conjugar de mejor forma la planeación urbana y la planeación de transporte buscando en esencia capitalizar de mejor forma el aprendizaje que hemos tenido con los proyectos recientes de Transmilenio y generando obviamente en los bordes urbanos que intervenimos una mayor generación de valor que efectivamente capitalice esas rentas urbanas que actualmente están quedándose en el sector privado y que desde la intervención de Transmilenio deberían moverse para propiciar intervenciones en otros corredores porque en esencia aún somos deficitarios en los recursos para construir todo el sistema que la ciudad necesita. Considero que es un espacio académico que fundamentalmente permite a la universidad participar de manera integral desde las diferentes disciplinas, desde las diferentes facultades, desde las diferentes visiones que puede tener la universidad propiciando una convergencia hacia objetivos fundamentalmente asociados a la participación y a la socialización de la gestión pública en los diferentes actores donde la universidad puede participar en ese proceso de socialización y de conocimiento y de inmersión, si se puede decir así, en las decisiones que toma el Estado y cómo también la universidad puede contribuir a discusiones mucho más profundas, mucho más integrales que enriquezcan también la gestión pública. He venido de Alemania a aportar a esta conferencia de la Universidad Nacional en la materia de cómo son y cómo funcionan los sistemas de transporte público en Europa, particularmente en Alemania. Luego de mi ponencia tuvimos un conversatorio muy interesante con varios profesores de la universidad y funcionarios y especialistas locales de Bogotá y muy interesante, acordamos todo que Bogotá en el transporte público gracias al Transmilenio ha avanzado muchísimo, pero que también todavía falta mucho para hacer por una serie de razones. Una razón es el desarrollo dinámico que tiene la ciudad, otra razón es que algunas áreas todavía no tienen cuenta con el servicio de transporte público que se les merece. Otro aspecto muy importante ha sido el aspecto de la integración del transporte público. Acordamos que la meta ahora debe ser de integrar las distintas modalidades de transporte público y hay una serie de herramientas como llegar a esto. Una serie, la integración tarifaria, posiblemente con una tarifa única. Luego también, muy importante, la coordinación de los servicios y la fijación de estándares uniformes. Suscríbete a la sanción de color agresar laium real yastem contentable y su men, Así es, debe captar la fuente de la zona de salud o hasta la puesщее, ósea seria oluşa. Solta lo que miró su pensar said, sobre todos los Virtu. Decisió eu sólo con el país ahora mismo las dos grát defaultes a las manos de otra instituciones del решил선 real.